Creo que es público y notorio que nosotros en campaña dijimos que querríamos revertir Madrid Central, con lo cual no sería razonable decirle a los madrileños que somos defensores de Madrid Central, como hacía la izquierda, es decir, nosotros no lo somos en ese sentido. Pero sí entendemos que para hacer un pacto de gobierno, obviamente, es necesario llegar a acuerdos y es necesario hacerse excesiones y que, por tanto, en el marco global de lo que este gobierno va a ser para la ciudad de Madrid, hay una cosa en la que sí convergíamos con ciudadanos y es que Madrid Central es muy mejorable. Ellos adoptaban otra situación, otra posición, nosotros la posición de revertir. Pero eso no quiere decir que no pudiéramos llegar a un punto intermedio de que Madrid Central es mejorable y en eso es en lo que estamos trabajando en este momento. Pero lo he dicho esta mañana en la COPE, obviamente, no podemos decir ahora que vayamos a revertir porque estaríamos incumpliendo el pacto con ciudadanos.